Nuestro primer día en el crucero, acompáñanos para vivir esta experiencia. Nos vamos a arreglar, estamos ahorita alistándonos porque ya nos vamos a ir a desayunar y vamos a ver qué actividad vamos a hacer, así que les vamos a compartir todo nuestro día. Aquí está... ¡Ay, güey! Se está moviendo un chorro esta cosa, güey, no mames. Se está moviendo un chorro. Miren, les voy a mostrar acá cómo está el de este. Miren cómo va el mar, una cosa impresionante. Pero hoy sí tenemos fuertes vientos, hoy sí están en el clima. Pronosticados fuertes vientos y muchas cosas, así que, este, pues bueno. Acompáñanos, venganse, vamos a ver qué vamos a hacer hoy, a dónde vamos a ir a comer, es literal nuestro primer día completo aquí en el crucero de Royal Caribbean. Ir a buscar el restaurante del desayuno, no sabemos dónde está, así que lo vamos a buscar. Sí, ya queda media hora, nada más. Ya queda media hora y vamos a ver qué vamos a desayunar. Pues, por amor. Esto se está moviendo bastante. Sí, pásame el dramamine. Oye, si no, ¿dónde deberíamos tomar uno? Y, pues bueno, nos tocó buscar el restaurante donde íbamos a desayunar. Esa es la primera vez que vamos a desayunar en el crucero, así que no conocemos dónde está, ni sabemos qué comida. Ya lo encontramos. Lo padre es que está abajito de donde estamos nosotros hospedados de nuestra habitación. Entonces fue fácil de llegar. Llegamos al buffet, que la verdad está bastante grande. No hay lugares que se vean tan llenos como que se distribuye muy bien, la verdad, todos los huéspedes. Nos empezamos a servir y ya saben que estamos en caldo. Yo siempre vivimos a dieta, nos estamos tratando de cuidar. No es que nos cuidemos mucho, pero sí tratamos de consumir más proteína, de meterle verduras, de no meterle tanto carbohidrato. Entonces, pues ahí van a ver nuestras comidas medio balancias y no comemos en exceso, porque aquí es mucho de los cruceros, los bufés de comer en exceso. Pedimos nuestro rico cafecito. Para desayunar, yo no sé, mucha gente nos decía que no sentía nada. Yo creo que nos ha tocado mucho viento, porque no vamos a tomar las pastillas ahorita, no de los mareados. Dice Katia que sí se siente, o sea, no es como un catamarán que te lleve de un lado al otro, pero sí, o sea, sí se siente que vas no en un lugar estable. Y la más es cuestión de que te acostumbres, yo creo. Que dejes de pensar que estás en un barco, porque yo si volteaba a veces está... Ay, me mareo un poquito. No, o sea, como que yo ya quiero llegar a tierra firme, siento que voy a bajar 10 kilos. Tenemos agendado, miren, tenemos agendado una clase de servilletas a las 11 y media y a las 12 vamos a ir a una clase de baile coreográfico, así que ya terminamos. Y pues bueno, nos íbamos a buscar nuestra clase de servilletas que íbamos a tomar y pasamos por el casino, al cual el día de mañana vamos a ir a jugar. Ya separamos nuestros 20 dolaritos para ir a jugar. Llegamos a nuestra clase de servilletas y la verdad es que estuvo divertido, o sea, no era algo así que tú dices guau, pero pues obviamente Aldo ya tiene un chorro de experiencia porque él estudió tal vez detuviendo nuestro... Algo que disfruté muchísimo fue la clase de baile. Me encanta ver cómo todos nos divertimos. Aquí nadie te juzga, nada más eres tú, bailas, te mueves como quieras y el punto es, la verdad, súper divertirte. Me la pasé súper padre, mañana vamos a ir a nuestra siguiente clase de baile y cuando ya nos íbamos a descansar un ratito, miren nada más este azul del mar, está precioso, realmente es una cosa impresionante la naturaleza desde el barco. Pasamos antes de llegar a nuestra habitación por la pista de patinaje que por cierto mañana vamos a separar. Oigan, estamos llegando al gym, vamos a hacer tantito ejercicio, nos tenemos que ir corriendo a la comida. Este, pues bueno, aquí estamos bien, nada más la vista que tenemos del gym. Está padrísimo, literal, tienen los aparatos y están muy chidos, la verdad. Igualitos, son de hecho la misma marca de los del Smartphone, es así igualitos. O sea, no voy a batallar para entenderles, son los mismos exactamente. Vamos a comer, entrenamos poquito y nos vinimos a comer porque ya nos iban a cerrar el restaurante. Miren lo que está comiendo Alito. Estamos tratando de balancear la comida, ¿verdad? O sea, verduritas y así cositas, Saldo está tomando agua, entonces estamos tratando como también de cuidarnos y no chiflarnos. Oye, ¿cuándo llegamos al otro destino? Pasa mañana todo el día, muestra aquí. Pasa mañana. Ay, qué bueno. Sí, verdad. Nos quedamos dormidos y hoy es la noche de gala, entonces tenemos que, nos vinimos a descansar al cuarto, yo me dormí como nunca, pero hoy es una noche en la que nos piden en la aplicación, nos dijo que tenemos que andar de gala, así que nos vamos a arreglar. Ya me metí a bañar yo, ahorita se va a entrar a bañar Aldo, y después vamos a irnos a cenar y luego a los diferentes shows, porque hoy hay muchos shows, pero hoy todo el mundo va a andar de gala, así que la camisa un poquito, no sé si por dentro o por fuera. Mi esposo también se puso de gala, saben ustedes que no es que a él le encante andar de gala, él es más casual, pero pues también nos gusta andar a dog. Llegamos al restaurante donde la verdad sí estaban todos de gala, hasta enfrente de nosotros andaban de vestido largo y toda la cosa. Llegamos y ordenamos en la cena, es a la carta, la verdad está delicioso, pedimos esta pechuga de Gordon Blue, pedí de entrada una cremita como que supo muy rico, me encantó la verdad. Me sorprende un chorro, es el servicio, o sea la verdad la calidad, los meseros están súper al pendiente, y eso que miren la dama, somos un montón, pero un montón, y los meseros están, tenemos dos meseros, uno para las bebidas, y otro para la comida, y siempre están al pendiente, o sea la verdad esta está súper chida, cuando andas buscando a los meseros, todos los tiempos están pasando, y así de que necesita algo más, y eso está padre la verdad. Terminamos de comer, me hubo una pequeña, pequeñísima pelea, que me ha pedido una diferencia, y la verdad, como que se levantó de mal humor, estaba de mal humor, porque no quieren comer mucho, entonces se ponen como raro, se ponen en un estado muy muy raro, y cuando me hacen enojar, entonces cuando pasa eso, me alejo tantito, y ya se me pasa, y ya se le pasa a él, para que bajen los ánimos, y no pelearnos fuerte, eso nos aprendió. Yo estoy molesto, porque me presto, estoy criticándole a la gente, que me presiona, como que yo sentí, ¿sabes lo que sentí? Como te cagaste, porque tú no te querías comer el postre, y tú te querías comer el postre, y te querías atar, y no me voy a comer el postre. No, no, es que tú piensas, lo que yo, lo que quieres pensar, pero no estás en mi cabeza, me sentía mal, me sentía muy lleno, y ya me quería ir, y yo veía que tú estabas en el celular, en mi hogar me estás ganando, y yo pues vámonos ya, al final, mi reacción fue darte en la madre, terminaste de comer, ay yo ahora me esperas a mí. Y pues bueno, después de nuestro conato de pelea, que quedó un conato, porque la verdad, ya nos controlamos bastante, disfrutamos del mar, que estaba súper picado, nos fuimos a la fiesta de los 80, que fue como en la cubierta principal, la verdad se puso bien padre, pedí mi copita de vino, porque ya en la noche, me tomo una copita de vino rosado, que es mi favorito, y nos preparamos para irnos al show, no pensé, la verdad, que hubiera un teatro, de esta magnitud, miren, chequen el teatro, que está literal, dentro del barco, es un teatro grandísimo, donde iba a haber un show, de música en vivo, tenía una, no tenía tan alta expectativa, pero la neta me sorprendió, el show está espectacular, hay banda en vivo, cantan, bailan, bailan espectacular, y cantan súper chido, la verdad, es un show, el estilo de Nueva York, me gustó bastante, y estoy ansioso, por ver los siguientes shows, después de eso, nos fuimos a disfrutar un poquito, aquí en la parte principal, de arriba del barquito, en saber clima delicioso, y ya, ahora sí, nos tocó irnos al cuarto, a descansar. Así terminamos un día más, en el casino Rial, Rial de Rial. ¿Tuvo padre, verdad, el día de hoy? Muy. Pero si, la marea está ahorita, ¿y abajo? Mira a mí, no me toques. Ya nos vamos a nuestra habitación, bueno, eso fue nuestro día, segundo día en el crucero, y se está yendo muy rápido, quiero que dure más. Todavía nos quedan siete días. Todavía nos quedan siete días. Lo que más disfruto yo, realmente es, estar, en el camarote, así en la noche dormir, y sentir que voy en medio del mar, esa es una sensación que, se va a crear en mi corazón, por siempre. Si te gustó este video, dale like, compártelo, déjame aquí en comentarios, ¿qué quieres ver? ¿Qué te gustaría ver? Y con mucho gusto te lo vamos a pasar, y esto fue nuestro segundo día, nuestro segundo día, no estoy pedo, nuestro segundo día, en el crucero de Royal Academy. Bye.